Hola, Bill, hola Ok, vamos a dejarlo como en el capitulo anterior, se recuerdan chicos? No se recuerdan nada Algunos si Estas con alguna decisión difícil en tu canal o algo? Y en recorte de mi canal siempre estaremos contigo En realidad sólo yo estaré contigo Ah, pude verlo Bien, 6 monedas chicos nos vieron Ah, Dash preparado Ah, que me puedo el Dash que mal que mal y siempre he sido la mejor de mi camino no puede ser que me persigue hablar no pero se que sos un lulo si quiero que eres un lulo tengo una composición de cuadrado solo lo di por el nombre que es un pedazo de mi ciudad no lulo nada chicos se nos va a perder no no se te guardan no y nada mas ahhh no 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 pero le voy a dejar el nombre real por ejemplo le pones el nombre y el nombre de un video si se suscriban chicos por favor por favor porque yo quiero que que dilo se quede en el pool oh no 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 nobody no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!